Desde la Ciudad de Guatemala, la información más relevante del Ministerio de Gobernación, Seguridad, Prevención, Investigación, en Acciones MinGov. El ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos, junto a sus viceministros y cúpula policial, presidieron el acto de presentación de las Unidades Especialistas de Policía Nacional Civil, donde observaron las distintas capacidades operativas de los elementos, además de reiterar el apoyo, el reconocimiento a la labor policial y fortalecimiento de la institución, teniendo como guía de su gestión la Agenda de Gobierno 2020-2024, apegados a la ley y a los derechos humanos, con la finalidad de buscar soluciones y acuerdos sobre el reglamento para la contratación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra terceros de transporte colectivo, urbano de pasajeros y carga. El ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos y el viceministro de Seguridad Carlos Franco Urzúa retoman las mesas de diálogos entre transportistas y autoridades comunitarias. El proceso se realizará en dos fases, con reuniones cada 15 días. En conferencia, el ministro de Gobernación Napoleón Barrientos indicó que elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal, División Especializada de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes desarrollaron una serie de allanamientos en Tejutla y Comitancío San Marcos, donde detuvieron a 10 personas presuntamente responsables de traficar ilegalmente a un grupo de guatemaltecos asesinados en el municipio de Camargo, estado de Tamaulipas, México, el 22 de enero de 2021. A esta estructura se le incautó ocho celulares, más de un millón doscientos mil quetzales, una pistola, un cargador y municiones, entre otros ilícitos.